hola chavales que tal bienvenidos info es hoy venimos con otro sorteo hoy venimos con la Xiaomi Mi Band es una pulsera para hacer ejercicio que te vale para por ejemplo te mira los pasos te mira lo que has corrido te mira es un poquito un medidor medidor de sueño de cosas que tiene que está bastante interesante y también me he pedido que lo haga como siempre muy interesante el sorteo y está muy bien abajo el link la descripción os metéis y bueno pues seguirnos en el canal de youtube por ejemplo visionar un vídeo sabes que tiene varias opciones están las principales que son por ejemplo seguirnos en la cuenta de twitter suscribirse al canal y cosas así que son como tres pasos que tenéis que hacer sí o sí y luego están más pasos donde por ejemplo seguiros en instagram retuitar un tweet visionar un vídeo te dan más posibilidades para poner ganar esta sea Mi Band muy fácil muy sencillo como hago siempre en un link en la descripción donde vais a ir a la página como os he dicho chicos ya sabéis decidme qué queréis que os sortee que queréis que os sortee pues michael regala esto regala tal cosa pero algo que no haya hecho no me digáis un croncast no me digáis unos auriculares no me digáis un altavoz inalámbrico cosas que yo ya no haya sorteado y que pueda sortear tampoco os paséis no me digáis ahora mismo un iphone 7 o sea un iphone 6 o una cosa así a ver que el presupuesto no da pero una cosa que esté más o menos estándar un pequeño regalo lo vamos a hacer porque nos gusta hacer sorteos ya sabéis si os ha gustado el vídeo denle un me gusta si podéis suscribir al canal sigaos en facebook sigaos en twitter hasta luego ya sabéis vamos a hacer un punto listo y pues vamos a hacer un poco de